Amigos, vinimos al panteón, así que mañana tienen video nuevo, miren este. No se ve nada, pero bueno. Hicimos unas tomas muy buenas con los Kittar, hicimos unas... algo con Boomscar. Videos grabamos hoy. Vamos a quedar buenos, veanlo mañana. Chicos, hoy me levanté con la increíble noticia de que estoy nominado a los Kittar Choice Awards de Estados Unidos. No puedo creerlo. ¡Qué locura! No saben lo feliz que estoy. Estoy muy agradecida con estas personas que están apareciendo acá. La verdad, hacemos un equipo increíble con mis vecinos, con Iván y Boom, con Luquitas de Infrontal Music, mi manager. La verdad, muchísimas gracias. Y obviamente, gracias a ustedes, que sin ustedes nada de esto sería posible y ustedes lo saben. Siempre les agradezco, pero bueno, es muy importante agradecer. Muchísimas gracias amigos, los quiero mucho. Nickelodeon, no tengo palabras para agradecerte por esta gran nominación. Gracias de nuevo por tenerme en cuenta. Y ahora sí, a darle duro a las votaciones. ¡Vamos! Ok, hay dos formas de votar. Una es en Twitter, usando los hashtags que se les dejo en la próxima historia. Y otra es votando en la página de Nickelodeon, como la vez pasada. También se la dejo en la próxima, próxima historia. ¿Ok? En Twitter, cada vez que ponen un tweet, tienen que usar estos dos hashtags al final de cada tweet. Esa es la manera de votar. Y de paso, aprovecho de agradecer al fandom de Twitter, que está votando desde hace una hora. Gracias de verdad, los quiero mucho. Y para los que no tienen Twitter, pueden votar en la página web, como la vez pasada. En la próxima historia les dejo cómo votar. Y esa historia voy a abordarla en historias destacadas, para que voten cuantas veces quieran, ¿va? Si hacen su web app en esta historia, van a venir a esta página. Y acá donde dice Fede y Vigibani, ponen votar. ¡Woo! Esta cámara de acá, debe pensar. Este es fracasado, se firma todo el fucking tiempo. Me debe odiar. Chicos, ahorita estoy en clase, pero vean lo que acabo de hacer en esta clase de hoy. Está muy cool esto de hacer un arcoiris. Vean. Estas son las cosas que necesitan. Un espejo. Un recipiente con agua. Y la luz y tan, tan. Sale eso. Así que, inténtenlo porque está muy cool. Chicos, acabamos de terminar de entrenar. Estuvo durísimo. Aguanté una retina de 50 repeticiones con varios ejercicios. Le montó como 400 reps de cada ejercicio. Sí, no manches. Estuvo muy bueno. Sí, muchas gracias, Juan. Vayan a seguirlo para más tips. Chicos, vinimos a entrenar un ratito con Juan y Jenny. Estamos boxeando. Ya me tocó a mí. Si no lo han visto, vayan a ver la historia de Galletita. Ahorita nos están boxeando Galletita y Juan. Y, pues, bueno, vamos muy bien. En una de Galletita y en una el me ganó. Pero, muy buena. Toda la gente nos están pidiendo hacer la segunda parte espiando a Pico Linchito. Así que déjenme aquí. Swipe para ver el video obvio. Y déjenme aquí si quieren que hagamos la segunda parte o no. Nosotros acabamos de grabar un... Grabar. Es de ganar una partida con el... En Fortnite. Dunda partida ganada con Pico. Pico porque me salvó y a la galleta. Fui el que... La tercera vez que les muestro yo con una colita. Sinceramente no me gusta como veo. Pero para entrenar algo así es muchísimo mejor. Porque mi pelo está tan grande que me tapa todos los ojos y no pongo el lado. Vamos a ponerlo así. Y estoy listo para... Chicos, acabamos de terminar con Juan. Y ahorita estamos haciendo unas del bots. Allí andan. Véanlos, véanlos, véanlos. Uy, ese que colín. Andamos, pues... Ya terminamos de entrenar. Dijimos que, pues, sí vamos a boxear. Y andamos boxeando. Yo ya boxeé y ahí andan. Chicos, ahorita ando, pues, recibiendo demasiados mensajes. O también viendo los comentarios del pasado video. Que les dejo por aquí al suave boxeo si no lo han visto. Y demasiada gente nos están poniendo qué es lo que escucharon, qué es lo que vieron o todo eso. Y, aparte de todo, nos están pidiendo segunda parte. Entonces aquí les dejo una cajita. Para que ustedes pongan qué es lo que han visto o eso. Porque hemos recibido demasiado. Entonces, bueno, vean qué vieron o qué escucharon. Y también si quieren segunda parte. Aquí andamos de ratillas. En el forraise. Con el buen picolín. Y el buen picolín. A ver, cabrones. Tengo una duda. ¿Ustedes qué tips son? ¿Tim Kong? ¿Hotim Godzilla? Me tiene hasta la madre esa pinche duda. Yo soy Godzilla. Porque mi mamá era lagartija mamadísima. Chicos, miren. Poquita. Miren, Piku. Piku. ¿Qué? ¿Quién es el rey de la casa? Yo. A ver, voltea. Ay. Pongan, diles. Chicos, pongan ahí si soy el rey de la casa o no. ¿Verdad que sí? Sí pongan. A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Diles dónde pongan. Ahí. En la cámara. ¿En la cámara? ¿Que pongan qué? Que yo soy el rey de la casa. ¿En serio? Sí. A ver, voltea. Ándale. ¿Y se le hace el rey de la casa? Sí. Ah, come on, come on. ¿Ya está? Sí. 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 Me encantaba todo. ¿Diles? ¡No! Chicos, gracias por sus suscribirse a mi canal porque ya llegamos a los 400. 900.000. 900.000. Ya falta poco para el millón, ¿verdad? Sí. Ya ando jugando Fortnite con galletita y pico. Muy bien, pico. Oye, pico, diles que se suscriba para llegar pronto al millón. Sí, y ahorita se vencieron a Tony porque ahorita lo bajaron y lo vencieron. Malísimo a Tony, ¿verdad? Y la agarré su tarjeta y lo por ella, ¿está? Es malísimo, ¿verdad? Sí. Muy mal. ¿Era buenísimo? Mi pulpito. Está atrás. ¿Tu pulpito? Hola.